Una sola cosa Agarré esta frase porque en la Palabra de Dios hay tres instantes, hay tres lugares en la Biblia donde se usa esta frase Una sola cosa para explicar más o menos el corazón atrás de algo como Hay una sola cosa que me importa, hay una sola cosa que busco, es una sola cosa que es necesaria Y se encuentran esos tres instantes, la primera en Lucas 10, 42, no lo tienen ahí, solo se los voy a leer rapidito Aquí está Jesús en la casa de Marta, conocemos esta historia, Marta está bien preocupada, ella es una hacedora, ella es una trabajadora Así que está ocupada, haciendo, haciendo, trabajando, sirviendo y está María a los pies de Jesús Y en un momento Marta le dice a Jesús, Jesús, o sea, no ves algún problema aquí, aquí está Marta afanándose Ella está, yo soy trabajando y María está aquí a sus pies y no me está ayudando, no ves un problema acá Y vemos en la Palabra de Dios, en el capítulo 10, versículo 42 que dice Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le da, se le da quitada Una sola cosa dijo Jesús En las palabras de Pablo, cuando él escribió la carta a la iglesia, a los filipenses, venía hablando en todo el capítulo 3 De el valor de conocer a Cristo Jesús, que no vale nada más, que nada se compara con el valor de conocer a Cristo Jesús Y luego termina diciendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa, una cosa, una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante Una sola cosa Y donde vamos a quedarnos el día de hoy y a acampar un poquito el día de hoy es en el Salmo 27 Las palabras del Rey David, Salmo 27 4, aquí dice Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo Hay otra versión más que quiero leer, no sé si la tienen ahí Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo Una sola cosa, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo Aquí está David, el Rey David es bastante famoso, él es el que escribe este Salmo Me encantan los Salmos y me encanta el Rey David porque él es un hombre muy honesto Ha sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios Wow, qué gran título ser llamado alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios Yo creo que leyendo los Salmos nos da mucha explicación de por qué él es llamado un hombre conforme al corazón de Dios Él no tiene problema con ser honesto delante de Dios, de derramar sus emociones y la verdad y la realidad de sus situaciones delante de Dios Es un hombre con mucho poder, él es el Rey de Israel, una de las naciones más poderosas del planeta en ese tiempo Era un guerrero militar poderosísimo, era un genio musical, era un compositor Él llenaba muchos títulos, el Rey David era un hombre de poder, un hombre muy rico, un hombre con bastantes, bastantes recursos Este es el Rey David, el quien está escribiendo el Salmo 27 Él llega a una conclusión, una sola cosa Pido al Señor, es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida Hay eruditos estudiosos de la Biblia que piensan que quizás probablemente este Salmo fue escrito durante el tiempo O la temporada donde Absalom está levantándose en contra de su papá, del Rey David Absalom es uno de sus hijos Imagínense este cuadro, imagínense el Rey tiene a su hijo que lo quiere desentronar En esa época, cuando un Rey o alguien perseguía a un Rey y lo desentronaba, le quitaba el trono Era de matarlo a él y a toda su casa, o sea, no había misericordia ahí Así que este es un cuadro bastante difícil porque estamos hablando de una presión sobre la nación Pero también estamos hablando sobre una presión familiar Imagínate la emoción que está pasando David en este momento Al descubrir que su hijo viene tras de él, lo está persiguiendo Está queriendo levantarse en su contra Una cosa hago, dice David, una cosa Yo tengo la oportunidad de sentarme con muchas personas Y siempre, siempre es un gran banquete de obstáculos, de problemas, de dificultades en la vida Yo creo que somos buenos para eso Podemos hacer y levantar y crear un banquete de todo nuestro listado de problemas o dificultades en esta vida Yo sé que hay soluciones y acciones a tomar en cuanto a cada una de esas cosas que me dicen O que me comparten, o quizás yo le comparta a otra persona Pero siempre inicio, y si me conocen, saben que esto es verdad Siempre inicio o aterrizo, inicio y aterrizo en Mateo 6.33 No lo tienen ahí, es uno de mis versículos favoritos para orientarme en la vida Son palabras de Jesús, donde Él dice Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá como añadidura Todo lo demás es todo lo demás Cuando yo busco esta única cosa, una sola cosa hago Una sola cosa deseo Busco el reino de Dios en mis circunstancias Aplicar el reino, los principios del reino a mis circunstancias Todo lo demás vendrá como añadidura Claro, en lo práctico la gente dice Ok, no tienes algo más práctico que eso Pero eso es al inicio nada más Eso es al inicio O sea, eso quizás no es la respuesta que una persona quiere Cuando uno derrama su corazón Y las circunstancias de la vida Los problemas Lo que uno está pasando o sufriendo Pero hoy vamos a leer este salmo Vamos a estudiar este salmo Vamos a escuchar lo que David está diciendo El clamor de su corazón Y nos vamos a dar cuenta Que de verdad hay una sola cosa que importa Que esto es más práctico De lo que nosotros solemos pensar Esto es lo más práctico Que podemos hacer como hijos de Dios No hay nada más práctico Que morar en la presencia manifiesta De la gloria de Dios No significa que no hay otras acciones que tomar Es solo que todo lo demás le sigue a esto Hay algo que tenemos que descubrir de esto Si en realidad esta es la situación Que David está pasando Y él concluye siendo un hombre de poder Teniendo todos los recursos Que un hombre pudiera tener Inclusive para detener la oposición Que está viniendo contra de él Si un hombre de todo recurso en el mundo Concluye una sola cosa Importa Concluye que con todas mis opciones Y las oportunidades que Dios quizás me dé Una sola cosa importa nada más Y es buscar el reino de Dios Es buscar su presencia Es buscar y contemplar su rostro Este es un hombre que fue dada Oportunidades de parte de Dios Una oportunidad leemos muchos años antes Cuando por 13 años fue perseguido por el rey Saúl 13 años Imagínese esto Por 13 años te están queriendo perseguir y matar Estás teniendo que esconderte Estás huyendo de distintos lugares Y al fin le es dada la oportunidad a David Se encuentra Saúl dormido frente a él Y tiene la oportunidad Dice la Biblia dada por Dios Y David no lo toma David no lo toma Es interesante eso Es un hombre con oportunidades que le han sido dadas Pero él concluye Una sola cosa me importa Yo sé que una puerta se me puede abrir Yo sé que tengo mil puertas por acá Yo sé que tengo mil recursos para acá Y ahí es donde nos damos cuenta Que ninguna de esas puertas Ninguno de esos recursos Es la verdadera respuesta Son añadiduras Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás dice la Biblia Jesús que vendrá por añadidura No es cierto que muchas veces lo tenemos al revés Estamos buscando las añadiduras Estamos atrás de las añadiduras Que mayormente generalmente son buenas Son para bendición de nuestra vida A Dios le complace que nosotros caminemos en la bendición Y en las añadiduras que él tiene para nosotros Pero no es cierto que muchas veces Andamos más atrás de las añadiduras Que la presencia de Dios Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá como añadidura David entendió esto ¿Por qué entendió esto? Él dice una cosa elegido Habitar en la casa del Señor Él no necesariamente está hablando De venir a una iglesia De entrar a un edificio A una instalación Él está hablando de habitar Y morar permanentemente En la presencia de Dios ¿Por qué? Porque habitando en la presencia de Dios Yo voy a contemplar su rostro Voy a contemplar la belleza de mi Dios ¿Saben que hay una gran diferencia Entre tener conciencia de la presencia de alguien Y de verdad verlo a su rostro Contemplarle el rostro? Ustedes aquí están presentes el día de hoy Y yo estoy consciente de que ustedes están acá Pero si yo no salgo afuera A verlos cara a cara A entrar en conversación contigo A verlos a los ojos Y decir ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu familia? Pues yo me quedo únicamente Con la conciencia De que alguien hoy estuvo presente Estamos hablando de ir más allá de eso Más que la conciencia de Dios De la presencia de Dios Claro, Él está aquí La Biblia dice Que donde hay dos o tres reunidos En su nombre Que Él ahí está Su presencia se manifiesta Donde hay dos o tres Pero podemos entrar aquí Podemos sentarnos en este lugar O en un lugar parecido a esto Estar conscientes Desde que la presencia de Dios Está ahí Y no contemplar su rostro Pero si yo logro ver bien Quién Él es Todo lo demás que yo vea Va a ir alineándose A su voluntad Mi meta es verlo cara a cara Mi meta es contemplar la belleza De quién es este Dios Cuando tengo visibilidad de Dios Seré absorbido No seré absorbido Por todo lo inferior ¿Cuál es lo inferior? Todas las añadiduras Que son buenas, claro Pero si corro atrás de ellas Hay fuera Hay un orden Estamos fuera de orden Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá como añadidura Si no tengo visibilidad de Dios Voy a ser absorbido Por todos los problemas Por todo lo que me falta Por toda la necesidad que tengo Por todos los problemas Por todo lo que le estoy pidiendo Al Señor Estamos añorando las respuestas Más que el que responde Más que el Dios que responde Más que Jehová Yirel Que provee por mí Contemplar su rostro Es conocer quién eres Acabamos de cantar esta canción Acerca de los nombres de Dios Contempla los nombres del Señor Contempla su grandeza Contempla su carácter Si no tengo visibilidad de Dios Si no estoy contemplando su rostro Encontraré cosas atractivas Que no deberían de ser atractivas En lo absoluto Pero cuando se llena Mi ser, mi corazón De la conciencia De la presencia de Dios Y corro hacia Hacia Él Y me acerco a Él Para verlo a los ojos Contemplar su rostro Disfrutar de su presencia Disfrutar de su carácter Todo lo demás viene Como añadidura La presencia de Dios Aquí en Osana Es un valor Que hablamos de esto muchísimo Siempre queremos Que la presencia de Dios Guíe todo lo que nosotros hagamos Como equipo pastoral Como congregación Como familias Como matrimonios Queremos que sea La presencia de Dios Es quien guíe cada decisión Todo lo que hagamos Si no va la presencia de Dios Delante de nosotros No queremos ir Es un valor bastante grande Aquí en Osana Pero como vengo diciendo Yo creo que hay muchos de nosotros Que podamos quizás Tener conciencia De la presencia de Dios Sin tener conciencia O contemplar su rostro ¿Qué pasa cuando nosotros Empezamos a contemplar su rostro? Empezamos a tener un enfoque Refinado Definido Algo más que simple Tener una conciencia de Dios Pero encerrarse En el amor De aquel que me amó Hacia su corazón El que me amó A sí mismo Quiero habitar En la casa del Señor Dijo David Para contemplarlo Para ver su rostro Para que cambie Mi manera de ver Para que cambie Mi perspectiva Porque cuando yo lo veo A Él Por quien Él es Todo Lo demás cambia En el versículo 8 Dice así Dijiste Busca Mi rostro Mi corazón te dijo Tu rostro Señor Buscaré Otra versión Dice Ven y hablar conmigo Esa es la misma idea O sea Buscar su rostro Es que estoy entrando A una conversación íntima Con Él Estoy en relación con Él No es únicamente Estar consciente Entro y salgo Uy ahí estuvo La presencia de Dios Sino que voy más allá Estoy corriendo Tras ver y contemplar El rostro de mi Señor Permanecer en su presencia Una sola cosa hago Una sola cosa deseo Es vivir Habitar en la presencia De Dios Todos los días de mi vida Contemplando su rostro La hermosura De quien Él es ¿Se acuerdan Esa canción? Que dulce es estar En tu presencia Habitándola Contemplando la hermosura De tu santidad Y reconociendo Que tú eres Señor Todo poderoso Y el gran yo soy Contemplando su rostro Es algo que quizás Cantamos aquí Él es santo Él es santo Pero vamos Y salimos De ese lugar A contemplar su rostro A seguir Corriendo Tras Su belleza Su persona Quien Él es Dijiste Busca mi rostro Mi corazón Te dijo Tu rostro Señor Buscaré Si nos vamos Al versículo 3 Que vino antes Justo antes De que David Declarara esto Una sola cosa Hago Una sola cosa Deseo En el versículo 3 Nos cuenta un poco De la situación De David Dice Aunque un ejército Me rodee Yo no sé cuántos Se sienten así Esta mañana Quizás no estemos En la misma posición De David Pero quizás Físicamente Y en lo tangible Pero quizás Emocionalmente O mentalmente Nos sentimos De esta forma Aunque un ejército Poderoso Me rodee Mi corazón No temerá Aunque me ataquen Permaneceré Confiado Aunque un ejército Me rodee No temeré ¿Cuál es el punto Aquí? Una sola cosa Es una sola decisión Elegir esta cosa Para David Fue en medio De un intenso Conflicto Una distracción Intensa Nosotros vivimos Distraídos Nosotros vivimos En una sociedad En un año En un día Donde hay miles De distracciones Miles de cosas Que están jalando O tratando De ocupar Nuestra atención Y agarrar Y captar Nuestra atención Una sola cosa Imagínate Un ejército Entero Viene contra De él Una sola Cosa Hago No diríamos Nosotros Y lo práctico Y lo práctico Una sola Cosa Te pido Momentos Como esto Para nosotros Es cuando nosotros Empezamos a buscar Miles de opciones Lo que tenía Lo que tenía David Quizás no lo tenemos Nosotros Si tan solo Yo tuviera esto O esta ayuda O este recurso O que alguien Más me ayudara De acá O que Dios Me sacara De esto Empezamos con Todas las respuestas Que yo necesito Estoy esperando Una respuesta De parte De Dios Si tan solo Esto Y David Teniendo Todos los recursos Y todas las opciones Y toda La oportunidad De De Terminar Con esta amenaza No lo decidió Hacer Así como Pudo haberse Desecho También de Saúl Cuando tuvo La oportunidad Se decide Por una sola Cosa Y Y define Todos sus valores En esta única Cosa Buscar su rostro Habitar En la casa Del Señor Contemplar Su belleza Sus perfecciones Dice otra versión Y meditar En su templo La presencia De Dios Forma Y da forma A dos cosas En nuestra vida Nos da perspectiva Cambia nuestra Manera de ver Y cambia nuestra Manera De orar Cambia nuestra Manera de ver Porque yo quiero Pasar A un mayor Conciencia De la presencia De Dios Yo no sé Si ustedes Yo pasé Muchos años Sintiendo La presencia De Dios Consciente De que la presencia De Dios Habita Donde está El pueblo De Dios Yo entraba Y yo salía Yo entraba Y yo salía Yo deseaba Pero no estaba Dispuesta A correr Tras eso Porque quizás Estaba nublada Mi visión Por tanta distracción Por tanto problema Por tanto pecado En mi propia vida Por tanta vergüenza Ustedes pueden Ustedes pueden definir Que es eso Para tu propia vida Que es lo que nos Tiene nublada De la verdadera Persona de Cristo Jesús Del Dios Que nos amó Del Dios Que dio su vida Por nosotros Del Dios Que está dispuesto Tiene los brazos Abiertos Y está listo Para mostrarles Quien Él es Su verdadera persona Para que todo lo demás Cambie Y se alinee A esa verdad Salmo 27.13 Aquí es donde David nuevamente Como en todos los salmos Se pone Muy vulnerable Y nos dice Hubiera yo Desmayado Hubiera yo Desmayado Si no crees Que tengo de ver La bondad De Jehová En la tierra De los vivientes O sea Él ya dijo Una sola cosa Te pido Señor Habitar En tu presencia Todos los días Contemplar La belleza De tu rostro Y meditar En tu templo Esto Esta es Mi única Sola cosa Mi prioridad En la vida Y luego Es muy honesto Con nosotros Y con sí mismo Y con el Señor Hubiera yo Desmayado Si no crees Que tengo de ver La bondad de Jehová En la tierra De los vivientes Cuántos han estado ahí Yo creo que esta semana Yo pude haber dicho eso Hubiera yo Desmayado Si no hubiera creído Que la bondad De Dios Me iba a sacar Adelante Que yo iba A ver La bondad De Dios En los ángeles En la iglesia De Cristo Jesús En mi familia Hubiera yo Desmayado Si no tuviera La certeza De que La visibilidad De la bondad De Dios Está alrededor De mí Me tocaba A mí Abrir mis ojos Esta es la vida real Tú te conoces Yo me conozco David se conocía Yo conozco Lo débil Que puede ser Mi corazón Mis emociones Mis pensamientos Mi mente Cuando toman Erróneamente Dominio Sobre el Espíritu Santo De Dios Que está vivo Dentro de mí Muchas veces En nuestras vidas Hay orden Que necesita Venir a nuestras vidas Por si no se recuerdan El Espíritu muerto Que estaba dentro De nosotros A causa del pecado Fue revivido En un instante Tenemos un Espíritu vivo Que ahora está Entrenando a esta mente Que necesita ser Renovada todos los días Que está entrenando A estas emociones Que muchas veces Quieren tomar en lugar El dominio Por encima De el Espíritu Tenemos que Ordenar Nuestras vidas Hubiera yo Desmayado Si esto no hubiera Sido suficiente Para mí Si no hubiera Esperado Con anticipación Ver la bondad Del Señor Manifestada En mi vida Y en la iglesia En mi familia De hecho No solo esperarla Sino que saber Que se está desarrollando Ya Aunque yo no lo veo Aunque mis ojos No lo ven Dios está desarrollando Su poder Está haciendo algo En la bondad De Dios Sigue corriendo Tras de mí Me sigue persiguiendo La bondad De Dios Aunque yo no vea Lo que quizás Estos ojos En mi carne Desean ver Yo tengo esperanza Firme En el Señor Hubiera yo Desmayado Si no creese Que tengo que ver La bondad De Dios En la tierra De los vivientes Lo que David Veía En la presencia De Dios Afectaba Lo que él veía En la tierra De los vivientes Afectaba Lo que él Veía En su circunstancia Contemplar a Dios Tal y como es Lo cambia todo Lo cambia todo Verlo Por quien él Por quien él es El miedo Muchas veces Nubla Nuestra capacidad De ver Nuestro propósito Se imaginan El temor Que pudo haber tenido David En este momento Pero Lo que hace El temor Y quiero decirles Esto el día de hoy Es que nubla Nuestra visibilidad Nuestra capacidad De ver El buen diseño De Dios Y propósito De Dios Para nuestros días Hace 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 unos meses Antes de que Operaran a mi esposo Íbamos Estábamos ya Con una rutina De hacer ejercicio Ya ve que El diablo Siempre se mete ahí Estábamos saliendo A caminar Como Como buenas personas Que queríamos cuidarnos bien Estábamos saliendo A caminar Todos los días En los bosques Alrededor de la casa Por si no saben Yo creo que solo Mi familia sabe eso Yo Yo antes Tenía una fobia De las culebras De las serpientes O sea De tal grado Que yo no podía verlos Ni en la televisión Yo no Se me paralizaba Todo el cuerpo Cada músculo Me palpitaba el corazón Me salía el corazón Por el pecho Era terrible Cuando el Señor Nos llama A vivir a Houston Me enteré Que en Houston Hay culebras Y yo decía Ay Padre Yo empecé a orar Padre En nombre de Jesús De misericordia de mí Yo solo te pido Señor Que nunca vea una Que se alejen de mí En nombre de Jesús En todo este proceso Años atrás El Señor me sanó En realidad De esta fobia Existía el temor Pero la fobia Desvaneció Porque leí Para serles sinceros Leí el libro De hechos La iglesia Estaba tan llena Del Espíritu Santo Pablo estaba tan lleno Del Espíritu Santo Que una vez Le muerde Una culebra Y él sacude La culebra Como que fuera Nada Como que fuera Un mosquito Y sigue de largo Y es evidencia Del poder de Dios En él ¿Qué es eso? El poder de Dios En él Recordando lo que Cristo Jesús Vino a ganar Y restaurar Todo el dominio Que nosotros teníamos Fuimos diseñados Para tener en esta tierra Eso me impactó tanto Que de verdad Empecé a perder Esta fobia No me gustan Las culebras Pero perdí la fobia Estábamos caminando Por el bosque Y por primera vez En casi cuatro años Se me atravesó Una culebra En frente Seguimos de largo No grité No dije nada Pero me conozco A mí misma Empecé a sentir Los músculos Poniéndose tensos Empecé a sentir Mi corazón Salirse por Por mi pecho Entonces de una vez Agarré así Batalla espiritual En medio del bosque Íbamos caminando Y empecé a decir Ok Es tiempo de reajustar Mi mirada Mi enfoque Siento el miedo Siento que hay raíz Del temor Yo pensé que eso Ya no estaba Pero me lo estoy dando Cuento ahorita Que si está Empiezo a decir Padre Tú eres el creador De los cielos Y la tierra De toda criatura Padre Tú existes afuera Del tiempo Y el espacio Yo sé por la razón Por la cual Tú me creaste Tú creaste todo esto Y como pináculo De tu creación Me pusiste a mí En medio Para tener sano Dominio Sobre toda criatura Que pise esta tierra Así que en el nombre De Jesús Vengo retomando En el nombre de Jesús Todo lo que fue perdido A causa del pecado El temor Se va En el nombre De Jesús El temor Se va En el nombre De Jesús Y me levanto Y sale el temor De mí Porque yo tengo Dominio Sobre toda criatura Sobre esa culebra Que pisa Enfrente de mí La visibilidad De Dios Cambio Mi circunstancia Yo sé que esto Para muchos Es así como que Es una culebra Y no les voy a decir El tamaño Si no se van a reír De mí Pero un temor Es un temor ¿Ok? Y yo quería Estar segura De que yo En ese momento Tuviera la oportunidad De reajustar Mi mirada Reenfocar Mi mirada En quien él es Porque la visibilidad De un Dios Grande Hace que todo Lo demás En nuestras vidas Se alinee El temor Imagínese el temor Que pudo haber tenido David en ese momento El temor Nubla nuestra capacidad De ver Nuestro propósito El buen diseño De Dios Para nuestras vidas Salmo 27 14 Dice Después de David Ser honesto Con nosotros Hubiera desmayado Hubiera desmayado Si no hubiera sido Por esta verdad Voy a ver La bondad de Dios En la tierra De los vivientes Él sigue Hablándose a sí mismo Así me lo imagino yo Yo me hablo muchísimo Yo sé que en ese bosque Ese día Beto sabía Lo que estaba pasando Él me dejó en paz Él dijo Bueno Haz tú Lo que tú quieras Van a pensar Que sos una loca Hablando En medio de Este bosque Literal Contra demonios Un ataque así Súper espiritual En medio de un bosque En una caminata Que hicimos Para ejercitarnos Nada más Él dijo Bueno Haz tú tu cosa Él sabe Y se ríe de mí David se habló Empezó a hablarse A sí mismo Dijo Espera Con paciencia Al Señor Yo me imagino Él diciéndose David Espera Con paciencia Al Señor David Sé valiente Y esforzado Sí David Espera Al Señor Con paciencia Ustedes saben Que es necesario Hablarnos muchas veces Porque entran Esos temores Entran esos pensamientos Entran esas emociones Fuera de lugar No es que sean Todos malos Pero fuera de lugar En un instante Si no sabemos Renovar nuestra mente Hablarnos a nosotros mismos Espera Con paciencia Al Señor Sé valiente Y esforzado Muchas veces Pensamos en Esperar en Dios De una manera Completamente Distinta Y diferente A lo que de verdad Enseña la Biblia ¿Saben eso? Esperar pacientemente No es una quietud Pasiva No es Ok voy a cruzar Mis brazos Y esperar Eso es lo que Pensamos de la paciencia Yo escucho mucha gente Decir Uy mejor no le pido Paciencia a Dios Porque si no me manda Circunstancias Donde voy a tener Que practicar la paciencia Y la paciencia Es difícil Claro la paciencia Es difícil Pero no es No es la circunstancia Que necesariamente Va a ser difícil Es tu pensamiento O perspectiva errónea De lo que es la paciencia Tú estás pensando Que tienes que aguantar Tú estás pensando Que únicamente Tienes que cruzar los brazos Y esperar Lo que no quieres esperar Pasivamente Cuando la Biblia Habla de la paciencia De esperar pacientemente Está hablando De una anticipación Hebreos 10 Del 35 al 36 Me encanta Como dice Aquí Dice Por lo tanto No desechen La firme confianza Que tienen en el Señor Tengan presente La gran recompensa Que les traerá Perseverar Con paciencia Esto es lo mismo ¿Ok? Esperar pacientemente Perseverar Con paciencia Es lo que necesitan Alguien necesita Escuchar esto hoy Perseverar Con paciencia Es lo que necesitan Ahora Para seguir Haciendo La voluntad De Dios Entonces Recibirán Todo lo que Él ha Prometido Resistencia Paciente Esperar Pacientemente Una de las Peores cosas Que podemos hacer Como creyente Cuando estamos En medio de problemas O dificultad Es sentarnos Ante el Señor Y decirle No haré nada Hasta que Él haga algo Le damos a Dios El trato silencioso ¿No? Los que están casados Saben lo que es eso Es como un Berrinche De silencio ¿No es esa Nuestra naturaleza Pecaminosa? Un berrinche Berrinche Desafiante No puedes Hacer la voluntad De Dios Si estás Haciendo pucheros O estás con berrinche Con los brazos cruzados Mucha gente No recibe Porque no sabe Resistir O perseverar Simplemente Es así Hebreo dice Entonces recibirán Todo lo que Él ha prometido Todo lo demás Vendrá como Añadidura Estas añadiduras Están en camino Vienen en camino O quizás ya están Pero ustedes No lo han visto Porque no han sabido No hemos sabido Perseverar Pacientemente La mayoría De nosotros Solo queremos La salida Eso es parte Muchas veces Del Del De la añadidura Que estamos esperando Si tan solo Dios me sacara De esta situación No es que no lo pueda hacer Él es Dios Y puede hacer Como a Él Le dé La regalada gana Porque es Dios Claro que lo puede hacer Puede liberarte De inmediato Él es Dios Pero muchas veces Él elige No librarnos Instantáneamente Del problema Sino atravesarlo Con nosotros Él nos da poder Para hacer su voluntad Para que las demás Personas puedan ver Su poder En acción En nosotros A través de la dificultad Y obrando A través de nosotros A favor de ellos Los bendice Dios lo usa Para marcar La diferencia En las demás personas Solo Dios Puede hacer algo así Somos nosotros Quienes tenemos Que decidir Si estamos de acuerdo Con eso o no Porque todos Deseamos ser usados Por Dios ¿Cuántos? Dice ¡Uy! ¡Amén! Cuando alguien le dice A Dios ¡Uy! Yo fui de esas Úsame Señor Y el Señor dijo Ok Pero yo pensé Que Úsame Señor Era Oh, al día siguiente Voy a estar liderando Un estudio bíblico O voy a tener El micrófono en mano O voy a ir a las naciones Cosa que puede suceder De la noche a la mañana Sí Porque Dios es Dios Pero muchas veces Hay un proceso Él dice ¿Quieres ser usado por mí? ¿Quieres ser usado por mí? Para que yo manifieste Mi gloria A través de ti Tú buscando mi rostro Cuando no hay respuestas Cuando no hay puertas abiertas Cuando no hay solución A tu problema Tú buscando mi rostro Contemplando la belleza De mi santidad De mi persona De quien soy yo Para que la gloria Sea manifestada en ti Para los demás Para que puedan conocerme Pero eso muchas veces No nos gusta Pensamos que Que sería de otra manera Paciencia Resistencia La espera ¿Cómo tener paciencia? Bueno es un fruto Del Espíritu El Espíritu Ha sellado Nos ha sellado Como hijos de Dios Dando su Espíritu Paciencia A uno de ellos Como les digo Muchas veces Le huimos A la paciencia O a las pruebas Que nos quieren mostrar O enseñar La sana paciencia Pero tenemos Una perspectiva Errónea De lo que es La paciencia Algunas personas Enfrentan obstáculos Que detienen Su entusiasmo Por Dios Porque no entienden Lo que Él está haciendo Y nos volvemos pasivos Nos volvemos pasivos Yo diría Que es un lugar Súper peligroso Estar En la presencia De Dios Cerca de la presencia De Dios Y estar pasivo Como no lo hiciste De la manera Que yo pensé Mejor espero Hasta que las cosas Cambien Y luego buscaré Tu voluntad Pasividad No es lo mismo Que la paciencia Esperar pacientemente Implica una postura De anticipación Espero que escuchen Esto De anticipación Estoy a la expectativa La esperanza Es la columna vertebral Del tipo de espera Y paciencia De la cual La Biblia habla Es una anticipación Yo sé que Dios Se está moviendo Yo sé que Dios Se está moviendo Aunque yo no vea Yo sé que se está moviendo Y se está moviendo A mi favor No quiero No quiero Quedarme con los brazos Cruzados No Esperar con anticipación Puede suceder En cualquier momento Más bien Más bien Está sucediendo Ahora mismo He de ver La bondad de Dios En la tierra De los vivientes Y los que lo buscan De esta forma Lo van a hallar Jeremías 29.13 Dice Me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón Jesús le dijo A sus discípulos El que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré A él Me manifestaré A él Estamos aquí En la presencia De Dios Tenemos la oportunidad Como familias De entrar A la presencia De Dios Pero ¿Qué tanto Estamos corriendo Tras El contemplar Su rostro? ¿O qué está Fuera de orden Quizás En nuestras vías Nosotros buscando Más las añadiduras Las respuestas De una manera Que nosotros Pensamos que es Pacientemente Pero somos más Pasivos Que pacientes Paciente Es tener Anticipación De lo que Dios Está haciendo En la Biblia Acabo de escuchar esto 53 veces Habla de Es la espera Paciente De esas 53 veces 49 veces Tiene una definición Súper Súper Rara Retorciéndose De dolor Como en el parto Retorciéndose De dolor Como en el parto Yo me acuerdo Cuando Alía Nuestra mayor Nació Estaba A punto De nacer Faltaban Quizás Unos 15 minutos Para que Ya llegara A ella Y llegué A un punto Donde yo De verdad Ella no podía Más Tengan compasión De mí Pero entró Una enfermera Estaba ahí Al lado mío Yo creo que Ni me había Fijado en ella Por tanto dolor Y al fin Salieron estas Palabras de mi boca Y yo dije Yo ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo más Y ella Yo no sé Si fue ángel Yo no sé Si Dios la mandó Para ministrar Mi corazón Corregirme No sé Ella me vio A los ojos Me agarró el brazo Y me dijo No digas eso Tú sí puedes Y en unos minutos Vas a tener En brazos A tu bebé Y yo dije Por miedo Ya no voy a decir Nada más Voy a empezar A pujar No es broma Pero de verdad Ella me corrigió Y fue lo mejor Que ella hizo En ese momento Es exactamente Lo que yo necesitaba Entonces cuando leí Esta semana Que esa es una De las definiciones De esperar pacientemente Retorcidándonos Con dolor Como en el parto Yo dije Esto es porque Lo que hizo En ese momento Era Yo necesitaba Un enfoque Intenso Intenso No quitó El dolor Permaneció El dolor Permaneció Pero ahora Yo tenía Un enfoque Intenso Viene mi bebé Viene mi bebé En unos minutos Tendré A mi bebé He de ver La bondad De Dios En esta sala De parto En el nombre De Jesús En unos minutos Tendré A mi bebé En brazos Yo si puedo El dolor Permaneció Pero Alía llegó Unos minutos Después Esperar Pacientemente Enfoque Intenso Es lo que nos Permite muchas veces Soportar dolor En nuestra vida La presencia De Dios Da forma A lo que yo veo Cambia mi perspectiva Y cambia la manera Que oro También David decía Una cosa Deseo Una sola cosa Deseo Una sola cosa Podemos hacer Muchas Muchas cosas Pero una sola cosa Para una sola cosa Nacimos Estar en un lugar De permanencia Y conexión Con el Espíritu Santo ¿No saben que Esto es lo que Jesús ganó Por nosotros? Quizás Nos olvidamos Que esto fue Perdido Y quizás Por eso No lo apreciamos Esta conexión Con Con el Espíritu De Dios Con Dios Con nuestro Padre Celestial Fue roto No había vuelta Atrás Ninguno de nosotros Romanos 3 23 Por cuanto Todos habíamos Pecado Y habíamos sido Destituidos De la gloria De Dios No había Uno solo Justo Ni uno Solo Nadie podía Ganar esto Por nosotros Solo Dios Mismo Jesucristo Fue mandado Enviado A restaurar Todo lo perdido La Biblia dice Todo lo perdido Jesucristo Vino a salvar A todo Lo que se había Perdido Nacimos Para esto Nacimos Para vivir Contemplando La hermosura De nuestro Dios Nacimos Para habitar Y vivir Y permanecer En la presencia De Dios Cambia mi enfoque Cambia mi mirada Cambia mi perspectiva Y cambia mi manera De orar Me encanta Que Jesús Haya Instruido En esto Dado instrucción Para esto Los discípulos Se le acercan Y le dicen Jesús Como debemos De orar Yo sé que muchos De nosotros Conocemos esto Como el Padre Nuestro Muchos quizás Lo aprendieron De chiquitos Se lo memorizaron Gloria a Dios Pero muchas veces Lo decimos Solo por decirlo Como que fuera Un ritual Nada más Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre En nosotros Tu reino Se ríen Porque lo hicieron O lo han hecho Jesús está dando Un modelo Jesús está dándonos Una herramienta Para reenfocar Estas mentes Que tanto lo necesitan Para reenfocar Y alinear Estas emociones Que tanto necesitan Ser alineadas Al Espíritu Santo De Dios Nos está recordando En ese momento Solo con la primera Palabra Padre nuestro ¿Sabe lo que Implica eso Cuando sale De mi boca? Tengo un Padre Celestial Eso me recuerda De la buena noticia Acerca de Cristo Jesús Tengo identidad De hija Y llevo Solo dos palabras Padre nuestro Fui sumergida Fui dada La invitación A ser parte De una familia No dice Padre mío Padre nuestro Tengo un papá Y soy parte De una familia Solo Dios Puede hacer eso A través de Cristo Jesús Y lo hizo Lo cumplió A través de la cruz Del Calvario Y su resurrección Padre nuestro Que estás en los cielos Uy eso me recuerda Que Dios es más grande Que mi problema Que Dios es más grande Que mi circunstancia Que Dios es más grande De lo que yo Suelo pensar Y recordar Dios es más grande Él está en los cielos Él existe afuera Del tiempo El espacio No es limitado Por nada Está en los cielos Es creador de todo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Wow Me recuerdo Que es tiempo de adorar A causa de quien Él es A causa de lo que Él ya hizo por mí La buena noticia Padre nuestro Santificado Sea tu nombre Santificado eres Grande eres tú De repente me pongo A adorar Y se me olvidan De lo que De los problemas De los cuales Quizás me acerqué A Él En el principio En el inicio Más grande es mi Dios Padre gracias Porque tú eres grande Santificado eres Digno eres Señor Digno eres Digno eres Padre Es un reenfoque Jesús sabía Lo que estaba diciendo Porque Él lo tuvo Que hacer siempre Padre no mi voluntad Sino que la tuya Ayúdame en reenfocarme Quiero verte Por quien eres Y quiero seguirte Hasta el final Quiero seguirte Hasta la cruz Y lo hizo Entonces Al darle consejo A sus discípulos Le dice Básicamente Tienen que aprender A reenfocar Su mirada Y luego Pidan lo que sea Y será Se la ha dado Busca Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo Lo demás Vendrá Como añadidura Como ustedes Quieren lo práctico Acciones Yo no sé Pero va a ser mejor De lo que tú puedes hacer Sin la presencia De Dios Va a ser mejor De lo que tú puedes Planificar Las ideas Que tú puedes tener Sin tu poner Tu enfoque Y tu mirada En la presencia De Dios Contemplar su rostro Tienes un gran problema Ahorita Busca su rostro Wow Voy a contemplar El rostro De mi Salvador Quien como tú Una cosa hago Una cosa deseo Habitar en la presencia De Dios Y contemplar tu belleza Para todos los días De mi vida Esperaré pacientemente En el Señor ¿Cuántos realmente Deseamos La presencia De Dios ¿Cuántos realmente Deseas tú Y acoges Con agrado La presencia De Dios En tu vida ¿Cuán dispuestos Estamos a rendirnos A su manera No la nuestra A su manera De ver las cosas Y a su manera De obrar en nosotros ¿Qué tan dispuestos Estamos? ¿Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo? Tiene que llegar A un punto Donde aunque no estés De acuerdo Te rindas Delante del Dios Del universo Que tiene los brazos Abiertos Con gracia Y misericordia Con amor Viene tras de ti Su misericordia Es nueva Cada mañana Les recuerdo Hoy el Espíritu Santo Nos ha sellado Dicen Efesios A los redimidos ¿Por qué? Porque yo necesito El Espíritu Santo Vivo Dentro de mí Para recordarme Veré la bondad De Dios Veré la bondad De Dios Necesito El Espíritu Santo De Dios En mí Para recordarme Ay es cierto Tengo Padre Abba Padre Dice Romanos Es el Espíritu Santo De Dios Dentro de mí Que hace que yo pueda Clamar Que levantar mis manos Y decir Abba Padre Que significa papito Yo soy parte De una familia Mi papá es Dios Arriba en los cielos Abajo en la tierra El Dios de todo Ese es mi Dios Ese es mi Dios Es el Espíritu Santo De Dios Que nos mueve Que nos impulsa Su presencia A buscar su rostro No depende de nosotros Depende únicamente De un sí Buscaré El rostro de Dios Hay una Sola cosa Que importa Una sola cosa Hago Dejo Lo pasado Y corro Hacia el futuro En Cristo Jesús ¿Sabes por qué Pablo Pudo decir eso? Pablo tenía El futuro en mente A causa de lo que Jesús había hecho Él tenía un enfoque Terminar la carrera Donde nuevamente Iba a estar Cara a cara Frente a su Señor Y Salvador Y la gloria venidera Era mejor Nada valía más Que eso Nada vale más Que la presencia ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.